Lanza en el 2011 como un proyecto de universitarios de Stanford y en cabeza de Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, Snapchat es una de las aplicaciones más populares en este momento. De hecho, ya acumula más de 7 billones de reproducciones de video en un solo día y se llamó inicialmente Peekaboo, pero dos meses después, luego de una reestructuración de código, empezó a llamarse Snapchat. Y ahora no solo permite compartir fotos, sino también hacer videollamadas, llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y también poner algunas caras divertidas a la persona que usted tiene al lado. Esto es Snapchat, es una aplicación gratuita que usted puede descargar en su tienda de aplicaciones dependiendo del dispositivo celular que tenga y al abrirlo simplemente tendrá que loguearse o tendrá que crear un usuario. Crear un usuario es muy sencillo, simplemente se ingresar un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. Cuando usted ingresa a la aplicación, le abre esta ventana. Allí usted puede tomar una foto. Supongamos que la foto va a ser la cara de Policarpa a la barrieta. Y podríamos tomarle una foto normal. La foto normal le podemos poner algún filtro. En este caso, hay varios skins dependiendo del lugar donde usted se encuentre y hay algunos específicos para eventos. Supongamos que usted está en el fin de año de cualquiera de los lugares del planeta, pues va a salir uno específico para que usted no olvide ese momento. Usted adicional le puede agregar un texto cualquiera o también puede dibujar dentro de su imagen. Ya, finalmente, escoge cuántos segundos quiere que la gente vea, en este caso la fotografía, y la compartimos. Sea con toda la historia, es decir, con toda la gente que me sigue o con personas específicas. Supongamos que usted quiere ponerle una cara específica a este personaje. Lo que hace es presionar sobre la cara y ya ir poniendo algunas de las caras disponibles que hay para el personaje. Cada semana o cada día puede salir una nueva cara y usted puede ir jugando con ella. ¿Cuál es la otra parte de Snapchat? La parte donde usted puede ver los snaps no solo de sus amigos, en este caso de los que usted esté siguiendo, sino también que puede ver lo que está sucediendo en el mundo. Para eso es que existe en vivo, en este caso en el desierto. Son sucesos que hay alrededor del planeta y que en algunos determinados momentos pueden activarse para su ciudad. Igual hay una sección de Discover donde usted puede ingresar y puede ver cómo las diferentes marcas crean contenidos exclusivos para Snapchat. Si va a utilizar Snapchat, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, presione el fantasma que hay en la parte superior de la cámara y ahí puede buscar su nombre de usuario, que debe ser muy sencillo, o puede compartir este código QR que le permitirá a otros usuarios leerlo a la hora de agregar los sets. Segundo, si usted quiere añadir amigos, presionar en añadir amigos y buscar las personas que quiere añadir. Por último, si quiere que toda la gente vea sus snaps, simplemente vaya a la configuración, ahí debe seleccionar todos. De esa manera todas las personas pueden ver los snaps que usted va a compartir en mi historia. Es una aplicación muy sencilla, simplemente debe tener en cuenta que para tomar una foto, presiona una vez el obturador. Para hacer un vídeo, presiona el obturador de manera continua. Y para utilizar cualquiera de las caras, simplemente busca su cara más cercana, presiona sobre esa cara, lo reconoce y pone el efecto que usted necesite. Así de fácil se utiliza esta aplicación que ya comparte más de 7 billones de vídeos al día y que la ven en más de 19 idiomas alrededor del planeta.